El estadio que se inunda del incomparable fanatismo del fútbol. La alegría que va entrando este estadio. Déjenme decirles que como esta emoción no se encuentra nada similar. Apasionante de verdad. Este partido promete ser una locura. Con estos equipos difícil no dudar. ¿Quién ganará? Reciban calurosos saludos desde Borussia Park. A Fortaleza del Borussia Mönchengladbach. Es día de fútbol. Y qué gusto nos da compartirlo con todos ustedes. El señor Mario Alberto Kempe. Tendré el gusto, o no sé si le desgracia también, de realizar los comentarios conmigo. Fernando Palom. Hoy presentamos otro encuentro más de la Bundesliga que se viene con todo. Hoy el Borussia Mönchengladbach jugará ante el Hoffenheim. ¿Qué tal Fernando? Como siempre un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Este es el equipo del Borussia Mönchengladbach. Este es el equipo del Borussia Mönchengladbach. Que ahora le deja ganar el arco vencido. La verdad que la cajada del arquero fue muy buena. Fernando, ¿eh? La repetición lo demuestra. Pero con tanta mala suerte que no la retiene a la pelota. Da rebote. Y esta que termina el gol. Ozan. Kaderávek. Pedazo de centro que mandó. El despeje para mandar lejos el balón. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Gran presión en el ataque. Ojo. Va de vuelta la pelota atrás. Se ha cruzado y tapa. Kramaric. Si lo clama lo gana. Guita. Gol. La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante. Y mirá cómo quedó el defensor. Se mueve la pelota desde el medio. Va a tener el Mönchengladbach tiempo para empatar. Julen Baigel. Alas emplea. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. Ozan. Kevin Vogt. Ojito con este pase. Bien filtrado el pase por ahí. Y no, no va a pasar nada con esto. Julen Baigel. Alas emplea. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Regresa y decide tocar atrás. Gol. El reparto que buscaba en todo el gol. Vamos a ver otra vez ese pase de peligro por encima de la defensa. Quien argero, nada pudo hacer. La verdad que fue un tiro muy fuerte. Una precisión justa. Y a media distancia como le gusta a todos. Sin sobresalto le queda el balón de nuevo. Florian Neuhaus. Y mirálo como van o lo detienen. Buena forma de cuidar el balón. Y acá está para darle la ventaja. En Alemania el fútbol de los 70s era dominado por el Borussia Mönchengladbach. Margarito, que no se nos olvide eso. Sí, tuvo una época. Aquí entró. Qué bien, como la mareja. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Al córnero al área! ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Ha parado muy bien el tiro. ¿Y qué anda pensando el portero ahora? ¡Mirá el regalo que acaba de hacer! ¡Vámonos! Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia tratando el espacio correcto. ¡Ahí va! ¡Eguen pase! ¡Qué tapada! ¡Por favor! Tras el rebote, habrá saca de banda. ¡No hay house! Ahí nomás, no pasa la pelota. ¡Vehorst! 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 ¡Kaderabek! ¡Klomeritz! ¡Buena respuesta de los guantes! Va la pelota desde el córner a la olla Señoras y señores, se ha terminado la primera parte Clase magistral de fútbol la que nos está dando esta figura Es un placer disfrutar de esto acá mismo, en la cancha, en vivo, en directo Está haciéndolo muy bien, ¿qué más quiere? Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas Pavel Kaderabek Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Kevin Vogt Ozan Posesión de Grillis Marcador igualado con todo esto, la intensidad del aumento Recupera muy bien en su propia área A la simple Se queda con la pelota después de la entrada Y ahí le llega la ayuda ¡Qué buen servicio! Lo deja de carregol Se le está complicando pero sigue con la bocha Se incomodó, llegó la marca y así nomás, se incomodó, el balón se fue ¡Cramaritz! ¡Cramaritz! ¡Este buena Basilaria! ¡Bien arquero pero sigue el juego! ¡Qué buen anticipo! Cualquiera de los dos te digo, eh Podría ganar este partido porque lo están buscando Continúa con el esférico Hay falta pero la deja seguir Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene! ¡Gol! 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 La verdad, Fernando que no tuvo el mejor de los partidos pero con este gol posiblemente su gente lo perderá un poquito ¡Cramaritz! John Brooks Osan Pavel Kaderabek Ojo con este que se puede meter en el zona de peligro Esa pelota va atrás Ha conseguido despejar la pelota Florian Neuhaus Parece que la pelota quema, la han regalado A ver qué destino tiene este ataque Pero no, perdieron la pelota André Kramaric Pronóstico de cielos abiertos por la banda Kramaric Ha hecho un lujo defensivo ahí Con lo que cuesta tenerla la pierden Julien Weigel Alas emplea Ahí se viene y si se anima lo clava Quedan 15 minutos en este partido Por ahí por la banda hay una carretera Pero esto es que no prospera Ojito que se viene Mungin Gladbach Buen servicio en el pase al área Buena intervención ahí para alejar peligro Han echado un vistazo a los suplentes en el Gladbach La segunda elección De la mañana Silvia Kramaric Se viene y si se viene No es difícil Die Nummer 9 Ilas Bebue Y no es difícil Y no es difícil Corner al corazón del área Todos a volver que corresponde al corner lo patiaron con la uña Pavel Kadravic 10 minutos para que se termine el partido Salvador entrada para quedarse con ella ya no queda mucho por jugar Marito el equipo visitante lo está perdiendo eso sí por poco le falta un poquito más de fuerza y quizás creerse más en lo que pueden hacer en el ataque están perdiendo 3 a 2 puede haber un cambio antes del final lo liquida pudo ser el gol que definiera todo pero lo ha detenido muy bien pelota que va a dar ya con ganas esto se ha terminado acá parece qué fácil dejó a su rival atrás siga, siga y el defensor ahora que se queda con la pelota y lo evita el peligro Christoph Kramer Gone puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron le han entregado 60 segundos más al partido ojo con esta quien quita y acá lo empatan va de vuelta la pelota atrás esa pelota que lleva de mí, enhorabuena fíjate Fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas a veces no sale todo levanta la pelota y acá suena el silbato final hoy la visita se va a casa derrotada la verdad que perder un partido así te cuesta mucho digerirlo no fue un mal partido pero ese gol en contra le costó los puntos será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente salga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mario Goetze Qué mala de estar jugando yo aquí Por este momento que ve más cerca A su arquero que al arquero rival Atento que se viene Gran ayuda en el bloqueo Ese centro que valaría Jugada desperdiciada Rechaza la pelota Ha recuperado Ahora qué podrá hacer con la pelota Buen bloqueo Pero el peligro no se va Ahí está el Colón ¿Qué hizo este muchacho? Frentó todos los botones Le salió una joya Cuando nadie se lo esperaba Un balón que viene por ahí perdido Este jugador que se resuelve Pero perfectamente Metió una volea impresionante Y la clavó Kevin Mbappé Bien, ahí quitando la pelota Puta ¿Podrá aprovechar esta recuperación? Kevin Mbappé Ahí están, ahí nomás Ahí nomás están Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Mario Goetze A esto se han dedicado Pero por eso tienen la ventaja también Pueden tocarla tranquilos El disparo Alejando la del arco Está el por tiro Skiri Hay que tener en cuenta Fernando Que el equipo contrario Está haciendo todo A la perfección Pero enfrente Tienen A un gran arquero Nada mal Pero esto no se termina Es elogiable Como este equipo Aún perdiendo Siguen tranquilos Concentrados Buscando la ocasión ideal Divinovich Buena forma de cuidar el balón Acaciendo el empate Hasta ahí nomás llegó Mario Goetze Así terminan los primeros 45 Para mí pulgar arriba Para su rendimiento Hasta acá Un juego lindo La verdad Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Ya arranca el segundo tiempo No hay nada asegurado Por la Intrack Frankfurt Que no debe descuidarse Sí Goetze ahora Perdido con el balón Ojo que trae compañía El arquero que lo evita Entra bien Y la pelota sale disparada Elis Kiri Se aplica la ley de la ventaja La referida y se siga, siga Qué maravilloso tuvo la referida Goetze Puede llegar tranquilidad Con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Un balón que recorre de un lado a otro Sin nervios Buscando el lugar ideal para empatarlo Larsson Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Pero perdieron la pelota Ahí va Ahí va defendiendo la posesión Poniendo el cuerpo Avanza bien con la pelota Y consigue dejar la marca atrás Regresa y le sigue tocar atrás ¡Gol! Llegó el gol del empate Mario Alberto Que empecide Esta rocina empieza Y cómo terminará la película Fijate en la repetición Fernando Cómo levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando La definición de la jugada Había que tenerse mucha confianza Para pegarle de esa manera Y al primer palo Pero bueno Ahora vemos Que eligió bien Y está festejando el gol Gran corto defensivo Gran corto defensivo Kevin Mbappé Kevin Mbappé Otra pérdida de balón Ahí se va A la espalda de la defensa Y va a llegar al arco Ah bueno Pero el pase filtrado No llegó a ningún lado Si no lo para Lo van a ver Un abrazo de gol Haga la vuelta Tratando de circular Se lo ha perdido Marietta Un disparo potente Buena distancia además Y ahora que digo yo Si ya lo dijiste todo vos Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Esta puede ser buena Transporta bien el balón Horrible El córner Terminó en el rival Skiri En juego Max Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Kevin Mbappé Les está costando un mundo Sacar la pelota Con esa presión Ahí tiene la pelota En campo contrario Ha cortado Una jugada peligrosa Götze Y allá van Puede ser el último ataque Para que este equipo Vaya a ganar el partido Maravillosa acción defensiva Quedan ocho minutos Por jugarse Ahí aguanta el balón Y siguen Puta Puta Ahora se han quedado con la pelota Esto será lateral Ya está preparado el cambio Hasta acá Llegó la cosa Para el rival Siga adelante Que el camino es suyo Papá Se fue y sacarán Desde el fondo Y está todo listo Para que se realice El cambio Solamente 60 segundos Más en este partido Se ha equivocado Acá Ahora tendrán que recuperar Ese balón rápido Y miralo Cómo se va el arco rival Esto lo contamos Se viene Qué momento Las cosas Que del fútbol Con lo que lo buscaron Con lo mucho Que han peleado Parece el triunfo Se les queda Me parece que con este gol Lo han noqueado al rival Ya no queda nada Para que termine el partido Y este Puede ser el de la victoria Y señores Me parece que con este gol Ya se le concede La victoria al equipo Porque fue prácticamente Cuando Cae derrotado El Eintracht Frankfurt Y así es el fútbol Fernando ¿Qué se le va a hacer? Un gol de diferencia Te puede dar La alegría O la tristeza En este caso Una tristeza enorme Porque jugaron bien Pero no se pudo De esos partidos Que quedan Para que un jugador Enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Y el equipo ganó Gracias.